¿Cuál se cansaría primero de el proyecto Cris y Vaca Loca? ¿Te respondo? Vaca Loca ¿Por qué? No me digas que tú da más que yo No, yo no te lo diciendo Porque tú da todo de ti, dentro de tus posibilidades y yo dentro de la mía Yo siempre estoy como muy alegre y como que aquí en alta Ah, pues yo no, yo soy una burrea mani No, claro que no O sea, yo siempre Pero es muy heavy que yo soy Yo siempre te digo, tú eres heavy, se me enamora obviamente Pero tú más O sea, entonces tú has dicho que tú da más que yo Que tú eres más paciente que yo Que tú te esfuerzas más que yo Todo eso que tú has dicho Y entonces era todo eso que tú querías decir ¿Y por qué tú no me agarraste en privado? Me dijiste, no me diste al frente de una cámara Bienvenidos al nuevo segmento de rompiendo relaciones con Novel Pop Hey, ¿están bien? Este amor es Inrompible Inrompible Ah, bien Eso decía la perversa antes de yo Hey, güey, ¿qué los crees? No hay forma, bro Aquí estamos Déjame empezar Dale Ok, dale, está bien Yo le tengo varias preguntas A ver qué tanto se conoce el uno al otro A ver si después de hoy ustedes van a seguir juntos ¿Ustedes confían en ustedes? Claro que sí Si yo te digo todo lo que Cris me dice ¿Qué es lo que te dice? No No te dejes llevar, mi amor No te dejes llevar Dame otro besito Yo te enseño el chat Ya, ya empezamos con el video Ya, güey La otra era así, mi jodida Tú tienes una suerte Cris, ¿dónde y cuándo fue su primera cita? ¿Cuándo? Dame fecha Exacto Exacto La primera cita Eso es algo importante Claro que sí Eso fue como el... ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? No, espérate, espérate Eso fue como... ¿Cómo? Como el 5 de junio a las 7 de la noche en el Maleconcito No fue el 5 de junio y no fue a las 7 de la noche Fue como a las 9 ¿Y no es lo mismo? No, no es lo mismo ¿A qué hora yo te busqué? Como a las 9 A las 7 No me busqué a las 7 Y no fue el 5 de junio Porque nos conocimos el 17 de mayo ¿Verdad? Y tú no duraste tanto para buscarme Claro que sí Claro que no Claro que sí Guayao Porque tú subiste esa puerta mucho después Tú subiste... Está bien, entonces Banda con eso Dale, la próxima Seguimos, ya rompieron ahí El... El principio de junio No, fue el principio de junio, compadre ¿Y cuándo fue? No sé, pero no fue... ¡Ay, entonces! Estaban botados ya los dos Estaban botados una vez Si hipotéticamente terminaran ahora mismo El uno con el otro ¿Cuál creen que sería la razón? Honestamente Que me jaten de su grajo Y de su perfeccionismo El segundo fue muy realista Y el primero también No, porque el grajo lo aguanta No, 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 no Yo no tengo grajo ya Vueleme Ay, no, mi chico Vueleme A mí me gusta mi nariz Yo no tengo grajo ya ¿Y por qué terminarían, Cris? Honestamente Honestamente Porque Seguro no estamos en la misma meta ya ¿Cómo así? ¿Cómo que no estamos en la misma meta? O sea, como que Como que Nada Como que tú entiendas Que tienes ya Otros propósitos en la vida Y yo también ¿Pero el mismo propósito? ¿Por qué los dos Hacen lo mismo? Pero puede ser que eso cambie ¿Por qué? ¿Por quién? No sé ¿Por mí o por ti? Por cualquiera de los dos ¿Cuál se cansaría primero De el proyecto Cris y Vaca Loca? Respondo Vaca Loca ¿Por qué? Pero yo no Ok, responde tú No, pero tú Un mensaje te termina Ok, pero pon tu respuesta Pero termina Vaca Loca ¿Pero por qué? Porque yo le pongo Ah, pues yo no le pongo Tú le pones más No, yo le pongo Mi O sea, yo soy más En flow De que si yo tengo Que romperme una pierna O si tengo que hacer esto Para que la vaina quede bien Y yo no No es suficiente Por lo mismo De mi perfeccionismo ¿Tú entiendes? ¿Tú te acuerdas? Que tú lo dijiste Que no entiendo Tú dijiste que yo soy perfeccionista Sí, pero yo doy todo de mí Tú da todo de ti Yo sé que sí Por eso yo llegué A donde estoy Yo lo sé Pero que yo soy más Extremo Y loco que tú O sea, que no es algo bueno Sí, pero yo no me cansaría Por no ser una maldita No dije que te cansaría Y en un caso hipotético ¿Quién se cansaría primero? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién se cansaría primero? Yo Pero no por eso Ajá Pero tú ves Entonces, ¿quién entiende a la mujer? Sí, pero no me diga Que tú da más que yo Porque tú das Todo de ti Dentro de tus posibilidades Y yo dentro de la mía Exacto Pues ya ese debería ser tu respuesta Pero eso mismo Yo te dije que yo soy más perfeccionista Y soy más Con mi vaina así Y yo soy con mi vaina así también También Pero Ok Ok Está bien Seguimos Están casi terminados ¿Qué cosas hace el otro Que realmente no soportan? Dale Responde tú No, dale Las mujeres primero Yo quiero ver lo que tú dices Responde tú Ya yo he respondido Ya yo he respondido Tres primero, baby ¿Qué cosas qué? ¿Qué cosas hace el otro Que no soportan? Como que no Las mañas que él tiene Como esto Exacto Tú mismo sabes esto Eh Pone De vez en cuando Cuando yo me siento más El trabajo Encima de mí De cómo yo me siento Físicamente Y No escuchamos Ok Ya Respondo yo Está bien Eh Algo que no soporto Que Si estamos en un lugar Yo tenga que irme Fuera de O sea Tenga que irme fuera del coro Para resolver algo Que tú podías resolver Antes de estar en el lugar Como por ejemplo Comida Si tú tienes hambre Resuelve tu comida Y tú sabes que vamos a hacer Esto y esto Resuelve antes Porque cuando estemos en un coro No tenga que yo salir del coro Buscar una pizza No Lo que pasa es Tú sales primero porque tú quieres Porque yo te digo Que yo voy ahí Y tú me dices No voy yo No te quejes de eso Y si no voy hay problema Lo segundo es Estoy hablando Lo segundo es Si no voy hay problema No no hay problema Porque yo tengo mi jeepete Yo voy yo Y tengo mi cuarto Y yo me compro Lo que yo quiera Lo segundo es Tú dices eso Porque yo como Cuando yo tengo hambre Yo no como Cuando no tengo hambre Para comer Para sobrevivir Para que no me dé hambre después Yo como cuando no hay hambre Ok pero tú te vas preparada Cuando yo tenga hambre Me preparo No pero tienes que prepararte Porque no Porque esa es tu mentalidad Y en tu vida Yo tengo mi vida Y mi mentalidad Ok pero entonces Eso En un coro Hay que irse fuera De Out of my way Como se dice en inglés ¿Verdad? Para resolver eso No esa es tu perspectiva Yo tengo la misma Ahora si a ti te gusta Y te resuelve Resolver así A lo yo lo hago A mi manera Ok Ya ¿Siguen juntos todavía? Que íbamos al gimnasio juntos Estos señores que vayan aquí Iban con unos Unos joggers Que eran transparentes Y yo no de hoyo Al gimnasio Y hacía Squat Que cada vez que hacía Squat Se le veía la n*** entera Y entonces No obstante Los tenis Roto también Y el tichel Con dos o tres hoyitos Ok Teniendo ropa Decente Pero él usaba La misma vaina Porque le gustaba Eso De verdad bien Es minimalista No está bien Es válido Lo que pasa es que Yo me sentía cómodo Con esa ropa Yo no Yo no Yo no me 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 voy por lo que Él dirán ¿Tú entiendes? Pero él no es el que Él dirán O sea tú no puedes Pienso yo Ahora tú me haces De otra forma Y te lo repito O sea tú teniendo ropa ¿Por qué tú vas a usar Algo lleno de hoyos? No claro Pero en ese momento Yo no tenía Otra alternativa Tú sí tenías Otra alternativa Yo no tenía otra ropa Sí Tú sí tenías otra ropa Pues yo no me acuerdo ¿No se acuerda? Ok ¿En cuántas veces Ella te hizo pasar ¿Cuál tú di que Baby ese día No en verdad No en verdad O sea Como Como te digo Nosotros no dejamos ser ¿Tú entiendes? Hay unas veces Que como que Sé María Por su forma De expresarse Que no se entiende O sea ella No se entiende Muy bien Porque ella tiene Una forma muy Única Que a veces Suele tomarse mal Entonces hay veces Que ella Ella lo hace En un coro La malinterpretan Pero yo se lo digo Y lo acepto Es muy a menudo No, no, no Para nada Te querés ¿Cuál de reacciones? Nosotros hemos hablado Yo con nadie Pues yo no te pegaría ¿Cuál no? ¿Cómo tú le haces? Tú mencionate Nombres huyendo De una vez ¡Nashla! Ya, bárbaro No, mentira, mentira ¿Cuál no? ¿Cuál no? Ahora no, ¿verdad? No, no Yo no pegaría cuenos Es imposible Claro Pero con Nashla Así, ¿verdad? Que no ¿Y por qué los dijiste? No, porque sé Cómo me llaman platónico Yo nunca llegaría ahí Si, no soy yo Tu amor platónico O sea Debería No, espérate Amor platónico Yo en mi mente Pienso que Como una mujer Que como que tú No puedes dir Que alcanzar Pero tú no me podías Alcanzarme al principio Mírala ahí No, pero que no es así O sea Tú eres Amor platónico Es bien difícil Que yo te la puse Sí, pero que Hay una diferencia Entre amor platónico Y al amor de tu vida ¿Entiendes? Entre el amor de ella No debería ser los dos juntos Pero que amor platónico Es una persona Como que inalcanzable ¿Entiendes? Eso es como una vaina Dice que Uh, dice que Uno lo piense Y ya ¿Entiendes? Puede ser Claro Menciona nombres En verdad Pero Seguimos ¿Cuál es la discusión Más común Entre ustedes? La de siempre Oh Yo diría Que cuando Yo siempre Estoy como muy Eh Alegre Y como que Aquí en alta Ah, pues yo no Yo soy una burrea Mariano No Claro que no O sea Pero es muy heavy Que yo soy Yo siempre Tú eres heavy Se me demora Obviamente Pero que yo Pero tú más No, claro Que no hay quien Dijo eso Lo que yo te estoy diciendo Es que yo siempre Estoy como una vibra Eh, eh Así como alta Siempre Siempre Mariano No siempre O sea Como un ser humano Normal O sea Tú estás por encima De ella A veces Exacto Lo que yo Entendiste ¿Tú entendiste eso? Un hermano Lo que quiero decir O sea Yo estoy negativa No ¿Tendría una checha? Como que estamos Haciendo un video Él está Yo siempre Respeta Yo siempre estoy O sea Hay veces Que ella no quiere Como que eso De que Él lo dice por el trabajo Por más nada Por el trabajo Claro que no Claro que no Yo creo que sí Como que a ver Yo siempre quiero estar hablando Haciendo checha Ah, pero yo hablo Yo no me callo Sí, pero que tú tienes A ti te gusta Yo hablo tanto Que tú ni caso me haces A ti te O sea A ti te gusta Que te den tu espacio A veces Y tú también Un ejemplo Cuando tú estás cagando Sí, pero eso Eso es Eso no hay ningún diferencia No, no, no Es verdad Pues dura tres horas Yo ni te hago Pero que O sea Cuando tú quieres Que te den tu espacio Yo estoy como en alta Y a veces Chocamos con eso Porque yo Yo suelo A estar Un poco más Siempre como que Chilling con la vida Ah, yo no Yo veo estresado No, pero tú te estresas Más que yo En cosas pequeñas Pequeñas para ti Pero para mí no Claro Porque todo es una perspectiva Del lado que tú lo veas No, claro que sí Entonces entiéndolo Ok, yo lo entiendo Pero la vida Hay que tomarla De una manera De que estamos aquí Hay que disfrutarla Porque mañana Pero yo me la disfruto Porque yo sé que mañana Yo sé Yo sé Pero yo te digo Por eso no hay que estresarse Porque Pero yo no me estreso Y yo me he arreglado Mucho eso Claro que sí Pero yo estoy diciendo Por lo que más frecuentemente Peleas Tú no Tú no estás de acuerdo O tú cuál es No, por mí Porque tú quieres poner A veces El trabajo Que tú lo sabes Que en un momento Estaba por arriba De nuestra relación Y eso hubo Bobo ahí Pero eso se hace como Sí, pero Pero casi siempre El trabajo Parece más de nosotros Claro que no se hace Como dos años Eso puede ser como dos años Pero te estoy diciendo Que a veces Afecta un ejemplo Cuando yo me siento mal Tú me quieres Que yo ponga Mi extra Y yo no puedo Darte un extra Porque ya el desafío Que te estoy dando Está ahí No, yo estoy claro Yo estoy claro Eso está bien Pero, o sea El trabajo En sí Siempre va a estar Porque nosotros No podemos ni que Y yo no lo debajo Yo doy todo de mí Y me encanta mi trabajo Pero ahora Si yo me siento mal Yo voy a tomarme Ese día de descanso Tú te lo tomas Para matarte Y yo no No, explota él No, él se pone Para trabajar Aunque él Solo te llevan del diablo Yo no Yo sé Está bien Porque yo me quiero A mí primero Y después a Bacalota No, claro Ey, aplauso Primero ella Y después a Bacalota Cuando viene A ver otro tigre Te da Te la pones allá arriba Pero No, él me pone allá arriba Tiene su cosa buena También Tiene su cosa buena Tú ves como ella lo dijo así Tiene su cosa buena Está bien ¿Cuál gire más? Creta Yo Por fin De acuerdo en algo Es que Si él dice que no Hay que botarlo de aquí Pues imagínate No, no, no Pero no diga Que tampoco Dije que uno gire ¿Cuál parte de su cuerpo Gire más? Los ovacos Y la boca Ah, pues no hay besos En la mañana Y bueno Sí Pero sin respirar Así Es verdad Él lo sabe Mira Como los peques Eso está bien Eso está bien No, pero es que tú lo estás diciendo Como que a mí me da dos ovacos y grajos Eso es lo que ella dice No, claro que no Bueno, ¿quién no entendió otra cosa? Eso fue Eso fue lo que yo Deje de la boca y los ovacos ya Eso es lo que era, baby Claro que no Y en los pies Los pies están sanos No, pero eso es normal Cuando yo no suda A mí también me da No, pero que no es así tampoco ¿Y entre tú y yo? No, o sea A mí Me da mi grajo más A menudo que a ti A mí no me da grajo Nada más cuando yo veo el gimnasio Y no me pongo desodorado Por ende Pero es porque yo Sudo más ¿Entiendes? Pero yo me cepillo Todo mi día Todo mi vaina Bacanería Como un ser humano normal ¿Se entiende? Entre tú y yo Nunca le has dicho a nadie Que tú digas, baby Un bajo de la boca Sí, la boca es clara Nada más la boca Sí, sí Ya ¿Qué? Los pies Ya, hombre No, ya La boca No, no, no Ella lo que no le gusta Bañarse Pero está muy frío Pero antes de él Se tiene que bañar No, a él le gusta así A mí me gusta así De acuerdo al gimnasio A él le gusta Por eso es que él vive así Tantos años Tú sientes que está ahí Él no dijo que no 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 dijiste que no Ah, entonces a mí me hiciera Allá abajo No, yo no dije eso Cuando yo compro un jabón De 700 pesos Para no A él te sugirió ese jabón No, yo lo uso siempre Ah, ok Ya, continúo mal Y creo que Funciona ese jabón Funciona Claro que funciona A mí Eso está de todo Allá abajo Por último En que tu pareja No es para nada buena Que tú dices En verdad, baby En eso No haga eso En verdad Que tú no Interacto Paciencia con la gente ¿Por qué tú lo dices? Ah, bueno Pero ella tiene derecho A preguntarte ¿Qué es lo que es? Pero no es así Dime si no es así Pero O sea, desarrollalo Pero que no hay que desarrollarlo No sé, don Ej ¿Qué más desarrollo hay que hacer? Paciencia con la gente Tú mismo lo has dicho Yo no tengo paciencia con la gente Ay, sí Tú mismo lo has dicho Pero, o sea En ocasiones Que a ti también se te va la paciencia Pero yo tengo mi paciencia con la gente Pero tú mismo lo has dicho, mi amor No, venga Habla mentira ahora Oye, ahora Me quieren poner como el malo de la foto Tú no has dicho Que tú no tienes paciencia con la gente A veces no tengo No, ok Pues ya Yo soy más chilling con la gente Ah, pues tú eres mejor que yo Porque esto es lo que tú estás diciendo Toda esta vaina ¿Entendieron eso? Lo que estás yo O sea, en todo tú has dicho Que tú das más que yo Que tú eres más paciente que yo Que tú te esfuerzas más que yo Todo eso que tú has dicho Y entonces Era todo eso que tú querías decir ¿Y por qué tú no me agarraste en privado Me dijiste No me diste al frente de una cámara? ¿Es verdad? Baby No, loco Ya jajaja No, ya jajaja No, ya jajaja Ey, no me haga eso Bueno, mi gente Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video de hoy Esto lo dice Hola, ¿cómo es que no me lo diga? Nada Dejaba ahí Nada, mi gente Funcionó el primer episodio Yo, no, yo estás relajando No, yo, pero Yo, ¿cómo estás relajando? Yo, ¿cómo estás relajando? Yo, ¿qué es eso? Yo quiero ir, dale, dale Ya O sea, despídelo, despídelo Ya Y después vamos, ya ¿Qué es lo que? ¿Puedes meterse el momento? Que tú querías hacer ¿Tú no querías hacer este sermento? Dale, dale Pero yo lo pensé en cura Sí, loco Dale, dale, dale Ya, que me quiero ir De verdad, dale Baby, ya Ya la probamos, mi amor Eh Bueno, mi gente Hasta aquí el video de hoy En verdad fue chelta Eso es lo que Miren, miren Lo que ustedes querían, ¿verdad? Y es una machita broma ¡Es una broma! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Eh! 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 ¡Se lo queال! ¡Eh! ¡Dene! ¡Se ropeó las chiles! ¡Se ropeó las chiles! ¡Aquita se lo acababa de decir! ¡Se ropeó las chiles! ¡Eso! ¡Diablo! ¡Que lo queale! ¡Que lo queale! ¡¿Tú lo que harías?! ¡Grabbelo! ¡Grabbelo! ¡Sí lo que harías! ¡Diablo! ¡Eeeeh! Te pasaron, a ti no se relaja. Te amo. ¡Aquí nadie se va a ver a la co***! Desde el principio estaba al malo, señor. Tú no te quieres hablar por privado, yo también. ¡Eeeeh! Es mentira. ¡Eh! Ya, yo no sé qué decir. ¡Broma! ¡No! ¡Eh! 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 Mira, tú sabes lo incómodo que tú me hiciste sentir. Mira, espérate, espérate, espérate. Yo salí atrás de esa muchacha, di que a ver si era verdad lo que estaba pasando, y ahí mismo viene Cristian y yo le dije, no, loco, dale, habla con ella. Lo dejo solo, di que pa' que hable. Y la tipa siguió en personaje 100%, que yo miré pa' atrás, y ella estaba, di que con la cabeza abajo, así. Bueno, yo salí en un momento, y hasta yo estaba asustado. ¡Oye! Pero es la verdad que está llorando ahora. Y no era que está bromeando. Señores, lo que ustedes no saben es que había más preguntas, y las iba a hacer yo. Y dijimos de que baraja. Tumba, tumba, tumba. Ya no se puede seguir tocando esas cosas. ¡Eh! 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 Pero este video no va. Mira, ¿cómo que no va? Corte. Trae otra pareja. Tú estás loco. Wey, escriba, caloca, novelpop. Y si quieren otra segunda parte, de lo que sea, dejen su like ahí. Vamos a llegar a unos números satánicos, porque esta gente está trabajando. No, satánico de Dios. ¡Eh! ¡Eh! Satánico no, de Dios. De Dios. ¡Claro! Y ahora todo el mundo. ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Suelta todo!